qué tal amigos y aquí de vuelta con dragon mania y pues bueno vamos a ver en el vídeo anterior pues prácticamente había terminado el evento ya sólo me faltaba en la última abrir el último cofre en donde estaba la última llave pero este pues al final no no lo abrí yo dije pues ya la voy a abrir fuera de cámara pues ya todos ya saben que termine el evento pero pues igual ya es mejor este pues para tener vídeo que grabar no aquí pues este turno va empezando ya hoy acaba 17 horas entonces todavía un par de turnos más y bueno yo pues ya con los 28 mil que tengo debo de poder terminar el evento al 100% así que vamos a entrar de una vez aquí nos reventaremos a a este este dudo que se muera no no si se murió ah maldito quedó muy poca vida pero a ver si la explosión mata ese que wey no vi que me dejó con este o así con silencio como se llama ese sin palabras no yo dije otra explotó ese otro dragón con fuego y ya lo mato pero bueno aquí está la llave hemos conseguido no me puedo imaginar el tamaño de él igual para los que no acaben el evento pues aquí pueden ver este la historia que onda ahí se trabó que mamada que jaladas amigos pues se trabó el video este bueno el juego y pues nada más fue un minuto y cacho pues ya ni modo voy a tener que editar y juntarlo este a ver me dicen si también se les trabó a ustedes pues ya no pude ver que en que acababa la historia porque se me cerró el juego maldito game troll pues ahí a ver a ustedes como como les va me comentan este y pues bueno pues ya estaríamos viendo que onda aquí veíamos esto pues conseguimos el dragón pero pues ya saben o sea no cerró el juego y pues ni modo ahora vamos a vamos a ver para acá este vamos a acabarnos pues al 100% aquí vamos al 76% estaría bien que dieran algo no porque todos estén al 100 no sé que dieran este algún otro dragón o gemas o algo bueno aparte hay que conseguir las piezas faltantes no del dragón este y que yo ya lo tengo el de cereza tampoco es que me preocupe conseguirlo no este pero pues ya que anda y pues tener dos como que tampoco es que me que me agrade la idea así que lo que voy a hacer pues será venderlos y eso de este de ascenderlos pues tampoco es como que muy rentable ya que primero hay que eclosionarlos ya que pasan las horas de eclosión ya hay que ascenderlo y es otra o es otro día entonces pues yo creo que los voy a vender directo por hora que también dan muy poco pero de eso a tener este atascado el inventario con dragones que no ocupo ok tenemos esto no sé por qué me saco bueno vamos a abrir ahora sí que abriendo ya todos estos no nos ahorramos de cualquier cosa yo creo que hasta me van a sobrar ahorita veremos en los últimos en los últimos niveles que son los más caros el nivel 4 vamos a ver pues igual sigue estando barato de a 200 el ir de un lado a otro ok vamos a ver espero que no se vuelva a trabar el juego porque se ha estado trabando demasiado ok este 84 vamos para acá un poco no vale mucho la pena dan muy poca comida y oro este bueno para mi nivel pues sí siento que es poco entonces este pues no no hay que abrirlos todos y dan muy pocas recompensas así que vamos a tener que pues nada más porque si no se van a desperdiciar los los de esos huevos este de pascua voladores si no este ya la verdad los hubiera dejado bien este ya acercado mil dos mil yo creo que ahorita veremos si 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 lo alcanzo a pasar al cien no yo creo que y malditas noventa y nueve y nada me hace falta ahí un poquillo que lo voy a hacer ahorita alimentando a dragones yo creo vamos a poner ahí uno de de fuego que se eclosione pues son 30 segundos nada más entonces pues yo creo que si podemos este esperar mientras vamos a ver este como voy con esta isla ya la estoy este bueno la había estado limpiando todavía me falta pues un poco ya tengo estos 700 entonces vamos a quitar yo creo que yo creo que voy a quitar esta entonces después voy a limpiar estas dos voy a limpiar toda esta parte para poder meter yo creo que aquí caben tres hábitats no uno dos tres ah bueno es que aquí se recorre verdad pero si si caben tres ya con esas tres hábitats va a estar bien también les había comentado que iba a comprar las demás cámaras aquí son 100 millones cada una pero bueno vamos a ver ya con eso terminando el evento ya no voy a a continuar con hacer los los hits porque pues ya ya de nada me van a servir tantas este tantos de estos huevos de dragón yo creo que con eso es suficiente no 99 y 100 ahí está y pues bueno ya terminado todo al 100 y ya nos quedan unas horas pero pues ya hasta ahí lo voy a dejar este estaré preparando yo creo que el siguiente video bueno nada más que llegue a los 600 millones de comida y voy a subir a este de nivel de hecho yo creo que le irá haciendo su despertar lo voy a subir a nivel 30 9 y 30 ahí está ¿por qué? pues básicamente porque le quiero hacer este hacerle su siguiente despertar son 99 gemas y bueno van a ser dos días entonces tendré algunos tendré esos dos días para juntar comida y a ver si en la siguiente semana o en dos semanas ya tengo los 600 millones para grabar el próximo video alimentándolo pues bueno amigos mientras nos vemos en el próximo video yo creo que le irá a la siguiente semana y la siguiente semana y la siguiente semana